Música Quiero hacer una, vine a hacer una denuncia, me robaron una bomba de una cisterna anoche, como la una y veinte de la madrugada. Hice formalmente un llamado al 911 y fue la policía, fue una patrulla de la policía, una motorizada y fue una patrulla de una camioneta. Entonces cuando yo oigo un chorro de agua que está cayendo, estoy oyendo el chorro de agua, yo abrí la puertecita para mirar, tú sabes, porque oí un forcejeo pero no pensaba que era del agua, que era cayendo. Entonces cuando yo abrí la puerta, el tipo estaba ahí con un puñal así blanquillo. Cuando yo abrí la puerta que miré, el tipo hizo así y me tiró. Entonces yo agarré mi nuevo tipo adentro y cerré la puerta atrás. O sea que también me pudo ver. ¿Y la persona? Yo tengo un tío, yo tengo un tío que tiene problemas, que a veces abre la puerta de noche y sale al patio. Que gracias a Dios, gracias a Dios mi tío no salió ahí. Pero si le había pasado algo a mi tío. ¿Pero muchas veces? ¿Tenía pasado otra cosa? No, primera vez. Y eso es raro. ¿Y qué dejaron ellos? Incluso dejaron como un localizo del otro lado de la casa de Pena. Hay una casa que está en venta, que está sola y ahí parece como que ellos se perpetraron y ahí se escondieron. ¿Eso pasó dónde? Eso pasó en el Alto de la Javier, en la calle C.